Estamos con don Edgardo Cáceres, Seremi de Cultura acá en la región. Don Edgardo, ¿cómo está? Muy contento de venir acá a Pelarco en esta iniciativa de entrega de instrumentos para orquestas juveniles. Me parece que es una buena iniciativa del municipio local. Cualquier iniciativa que tenga que ver con la formación artística en cualquier área merece la valoración. Y creo que esto coincide con los criterios establecidos desde el programa cultural de la presidenta Michelle Bachelet. Que pone un acento importante en la formación artística. Y desde el primer nivel. Una de las medidas del gobierno nacional tiene que ver precisamente con esto. Y es la creación de centros de formación artística uno por región. Por lo menos. 15 centros. Uno de esos se va a instalar acá en la región del Maule. Y ya está definido que va a ser la comuna de Linares. Por las redes que existen en el lugar. Por la disposición del alcalde de Linares a que sea esa comuna también el lugar donde se instale este centro cultural. Y a nosotros nos motivó principalmente el nivel de actividad cultural que hay allá. Que bueno que haya comunas como Pelarco que son comunas más pequeñas que aborden iniciativas de esta naturaleza. Si una orquesta juvenil le hace bien. Le hace bien a la comuna. La cultura le hace bien a las personas. Así como el deporte le hace bien a las personas. Ya el ser humano necesita este tipo de iniciativas. Y desarrollarse en todos los aspectos en los cuales tenga interés por desarrollarse. ¿Pudimos conversar con alguno de los jóvenes que participan de la orquesta de la Universidad Talca. Que nos están acompañando hoy día. Y nos manifestan el trabajo constante que se requiere para poder tocar algún instrumento. Yo creo que, claro, uno normalmente desde la condición de público, espectador de una obra musical o de una obra de danza. No sabe todo el trabajo que se requiere para que se produzca ese momento. En que un grupo de artistas, después de largas jornadas de ensayo, pueden hacer una presentación que resulta evidentemente hermosa y atractiva para las personas. Obviamente que eso requiere mucho trabajo. Mucho trabajo especializado. Y disposición de las autoridades a apoyar este tipo de iniciativas. Yo creo que el mismo trabajo que se requiere para poder llevar a cabo una actividad como esta. Porque una orquesta sinfónica quizá es muy complicada de poder llevar a cabo. Pero tenemos la motivación, como usted dice, de comuna, de las autoridades locales y también de gobierno. Sí. A nosotros nos interesa seguir apoyando iniciativas como esta desde el Consejo de la Cultura acá en la región. Y esperamos tener un espacio de conversación con las autoridades comunales y con el equipo de trabajo de cultura. Para ver cómo coordinamos algún tipo de tarea en común. Acá hay que privilegiar la colaboración y las necesidades culturales de la gente. Queremos aprovechar y dar el espacio a través de las pantallas de Pelarco TV para que puedan invitar a los niños y jóvenes a participar de esta linda iniciativa. En realidad, para mí esto es absolutamente motivante. Yo soy un profesor. Vengo de la educación. Y la cultura pasa por la educación. La enseñanza de la educación artística, de las artes plásticas, pasa por la escuela. Por lo tanto, nada más que eso, aprovechar la oportunidad de invitar a todos los jóvenes de la comuna a que se acerquen como espectadores, pero también quizás como protagonistas, buscando adquirir destrezas en una disciplina que es la música y que es muy hermosa. Muy hermosa. Le agradecemos sus palabras y lo invitamos a disfrutar de esta actividad. Muchísimas gracias por invitarnos. Estamos muy contentos. Ya hacía un tiempo relativamente largo que no había estado acá en Pelarco. Y se nota como la comuna crece. Este lugar es precioso, además. Este centro de eventos, centro cultural, no sé cómo... El casino municipal. El casino municipal. Este, claro, es un lugar precioso. Me parece súper bonito. No todas las comunas tienen esto, ¿ya? Así es. Así que muchas gracias. Como le reitero, lo invitamos a disfrutar de la presentación de la Universidad de Talca. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes.